Rezale a la Virgen de la Poligamia, rezale a la Virgen de la Poligamia que hay gente de Colombia y de países centroamericanos que pagan mucho dinero para que nadie comente que la mayoría de los rappers, trap y demás y demás y demás y reggaetón y demás son todas letras robadas a mí hasta las de Luciano Pereira, ¿no? hasta algunas frases que usa Luciano Pereira y pasando por el rock, por el tango y por todos lados porque vivir todos del choreo es una acción que da soberanía como se puede ver ya Trump instaló la soberanía en Venezuela y va a ser siempre instalada por Rusia, por China, por Estados Unidos, por Inglaterra en toda Latinoamérica, mucha soberanía, muy mucha soberanía y por España también mucha soberanía, mucha, mucha, que sobre soberanía soberanía, libertad mapuche, que vengan todos los imperios a liberar a los mapuches todos los imperios, todos todos los Jauntos BRO